Música Se dio vuelta para no perderse el gol El centro para Molina Otra vez se pasaron todos Esta trata para el primero La chilena La chilena hermosa Te deja a los 25 Una chilena hermosísima después Esta de Jiménez Está ganando a tanta Tanta, uno Barraca central, cero Mandatosa, cabeceada a la planta Va a venir el tiro libre Pelota que va a caer buscando el segundo Palo, ganaba de cabeza Previtali Está a gol Gol Atlanta Lo hizo finalmente Tecilla El cabezazo en el segundo palo De Previtali Entró Tecilla Al primer palo Anticipándose de a todos Exactamente Exactamente Los bellillos El centro que va al área ¡Ahhh! ¡Gol! Tecilla ¡Gol! De Atlanta Llegó el segundo Tecilla El marcador central Factura El ex hombre de la forma libre La levantó muy bien La levantó muy bien La pasó para Almeida Vegetti va solito Centro para Vegetti Va sacando Tecilla Va saliendo Tecilla Pasa más antes Estamos uno a uno Toca Almeida Pelotazo largo de Rivero Metiendo para Vegetti No puede llegar Vegetti Gana bien Se anticipa Tecilla Este toma marca Porque cuando sube Ochoa El que nos sigue Es precisamente No es Mirá que anticipo Sobre Vegetti De Tecilla Tecilla va Sigue Tecilla Gana Tecilla Atalanta Y Belgrano Tecilla Que la iba sacando Tecilla Tecilla Mirá vos Tecilla Tecilla Mirá vos Tecilla Encina va a Lojan A ver que hace Lojan Engacha Lojan Centro de Lojan Empujaba Vegetti Otra vez ganaba Tecilla Quiere la pelota Tecilla Llega Tecilla Otra vez Tecilla Tecilla La mete para Marinaga Quiere por adentro Otra vez el jugador Lencilla Y otra vez gana Tecilla Y la va bajando Marinaga Y le queda la pelota De Chira Arrago La salida con Tecilla Tecilla para Ochoa Por aquí Rodríguez Va hasta el fondo A ver La marca de Ochoa La viene a buscar Pacheco Tecilla Pasó Pacheco ¿Dónde le dio? Tecilla Pacheco Le dio otra vez Ahora tiene por aquí Bontempo A ver que hace Bontempo Centro para Pacheco Arriba va Tecilla Devuelve de cabeza Aquí está Tecilla La aguanta muy bien Sale jugando el 6 Valenzuela quedó desparramado Cortisco Rodríguez Pica Chicha Pica Valenzuela Le envío largo Para Valenzuela La va sacando En el fondo Otra vez el jugador Tecilla Ochoa Aquí está controlando La pelota Otra vez Tecilla Tecilla No Tecilla Viene bastante Mamita ¿Dónde pegó esa pelota? A ver Se viene Chicha Va Valenzuela Se pasaron todos La va sacando Ahora Tecilla 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 Clarísimo ¿No? Se viene Tecilla 33 minutos Tecilla Con la pelota Es buena Para Ochoa Es buenísima Tecilla Ochoa Lito Tacos Juegan en el saque lateral Con uno que está lesionado También Es bueno Tecilla ¿Qué querés que te diga? Tecilla La tiró larga Viene Ochoa Jiménez Llega al 10 Ochoa Jiménez Y el centro Viene por dentro López Gomito La metió para Senjo Va Senjo Por aquí Va enganchando Senjo Pasa Buena marca De Tecilla Tecilla Música 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 La pierda ahora, Sejo va por adentro, Martínez quiere la pelota, la va sacando Tecilla Música 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 Viene recuperando la pelota otra vez, Atlanta con Tecilla la va cambiando de frente Música 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 Atención señales, viene Araujo, Araujo, Martínez por adentro, Araujo, buen corte Música 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 al fondo, no termina siendo bueno, pero le termina quedando en definitiva el hombre de Braum en el centro pasado y está costa, 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 con lo justo te silla, para que vaya el animal, pero barre Ruiz Díaz te silla te silla para Ochoa Jiménez un sacrificio enorme para el equipo despeja a Ernel y al correr con Martínez le repelota, le rebotó en la espalda no va a llegar Tessilla, ahora sí, cuando trabo con Martínez se va a venir el centro sobre el área llegó Sorio, primero estuvo Tessilla para sacar Juan de Chamorro, el centro pasado va Tessilla primero para meterla en el área otra vez le quiere pegar la pelota, rebotó la humanidad de Montese Grimm Tessilla la pelota bárbara para Ochoa pero también está en lo que hizo Barrios una patada al viento Tessilla a la juega Ochoa tranquilo para su número 6 la vuelta Tessilla sale con la pelota, te le quitaba bien el número 6 Tessilla la intentaba jugar la paraba la torre para Tessilla en el fondo controla Atlanta y Tessilla dice que alguien se acerque si no, tengo que tirar este pelotazo los cantitos que escuchan es la gente de Atlanta que canta devolvía de cabeza Tessilla la pelota sale con un pelotazo largo ¿para quién? para nadie para que la pare de pecho Tessilla el número 6 que controla en el fondo de Atlanta va a salir bien Tessilla haciendo pasar de largo albertengo sigue Tessilla con la pelota la termina entregando bien por Atlanta en este caso recuperando la pelota con Tessilla Tessilla que la pisa bien Tessilla sale jugando con Ochoa Flores con Caro Torres Caro Torres con Tessilla la tiene el número 6 Tessilla traba y pierde contra Jonathan Blanco se viene blando la intentaba jugar bien por Tessilla anticipando el número 6 se viene Tessilla la quería filtrar Sierra para Mizzari rechazando la defensa de Alvarado que de pillo se enteró por dónde iba a ir el balón y terminó saliendo el que sale de maravilla hacia puro lujos el número 6 de Atlanta Tessilla que viene el centro de Canoe arriba Quiles y terminaba rechazando Tessilla sobre el cierre de primer tiempo balón aéreo otra vez de arriba ganan los lungos centrales de Atlanta la pelota la recupera Pablo Ledesma a ver si aprovecha este momento Alvarado la tiene Rivero no no la puede agarrar y revienta Tessilla explicada la salida del bohemio pero termina resolviendo Tessilla y habilitando Axel Ochoas la última para Alvarado la chance del final se viene Rivero trataba de girar reventaba la defensa de Atlanta Tessilla la va a cubrir sale jugando muy bien el segundo marcador central el zurdazo violento de Tessilla el taco no prospera adelanta demasiado Montiel sale jugando Tessilla el desvío Nenzo Pérez corre Nacho Fernández llega cruce primero Tessilla adelanta Tessilla el zurdazo de Tessilla de Tessilla de Tessilla de Tessilla Gracias.